...de las situaciones más importantes de la República... ...a todos los países que se han conocido, de igual manera, los vales, por el tiempo... ...desgraciadamente, en el pasado, algunos presidentes auxiliares... ...a nosotros es muy importante que el acta sea certidumbre jurídica para los habitantes de nuestro Estado... ...yo quiero, en primer término, felicitarnos... ...algún delito, estamos hablando de que la pena con la nueva ley sería delito grave, más de ocho años... ...son mejores de las necesidades de la población... ...que los presidentes auxiliares, pues, tengan muchas responsabilidades... ...de Guacán, hace rato, en el hora de la casa de México, platicó que ya en los primeros... ...después de haber escuchado el mensaje... ...muchas felicidades, señor gobernador, por el apoyo... ...es muy importante que el acta sea certidumbre jurídica para los habitantes de nuestro Estado... ...y en este sentido, presentamos la iniciativa a través de la cual ustedes... ...a título personal, hoy están recibiendo la acreditación como jueces del registro civil... ...esto, insisto, es una acreditación de ustedes como personas... ...yo quiero, en primer término, felicitarlos... ...felicitarlos y felicitarlas porque sé que esto implicó un esfuerzo... ...desde venir a Puebla para poder tener sus capacitaciones... ...presentar los exámenes que además no son sencillos... ...la idea es que realmente entendiéramos las funciones que debíamos prestar... ...los servicios que podíamos otorgar... ...pero también las responsabilidades que estamos asumiendo... ...recompensar y reconocer a los hombres y mujeres que han demostrado... ...simplemente por estar aquí y por haber ganado esa acreditación... ...han demostrado que quieren servir a sus juntas auxiliares... ...que quieren servir a su pueblo y eso merece nuestro reconocimiento. Estamos acompañando esta acreditación del equipo de oficina que ustedes ven a nuestro lado... ...un equipo que les va a dar un escritorio digno, su computadora, su impresora, su escáner... ...para que puedan ustedes también estar copiando documentos... ...un espacio para la secretaria, su archivero para que tengamos con llave... ...todas las actas o cualquier acta de matrimonio, acta de defunción... ...cualquier tipo de acción que ustedes lleven a cabo... ...y realmente me parece que eso es algo que sin duda necesitan... ...y por eso, así como exigimos el compromiso, así como se planteó la capacitación... ...el gobierno del Estado en un acto sin precedentes... ...porque nunca había habido un programa de esta naturaleza. Yo sé que la función que desempeñan es complicada... ...que si bien en este momento los recursos son muy limitados... ...para todos los órdenes de gobierno... ...y se lo pueden presentar a los señores presidentes municipales... ...que hoy nos distinguen con su compañía... ...encabezados por el presidente municipal de la capital del Estado, Luis Bank... ...simplemente les comparto, a nivel del Estado... ...nos han llegado 690 millones de pesos menos... ...de lo que estaba estimado por la Secretaría de Hacienda. Estaremos siempre en la mejor disposición de seguir trabajando con ustedes... ...aprovechen estos equipos, actúen con mucha transparencia... ...y yo sé que le vamos a brindar un gran servicio a la sociedad... ...porque tenemos enorme dispersión poblacional... ...y en este sentido, entre más cerca estemos de la gente... ...más eficiente es el servicio...